Esta es mi gente que por nada dejo Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente impirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy tan solo siguiendo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo Yo era brado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí Sin mirar el llanto No fui a la escuela Yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Y las letras no entran cuando se tiene hambre Y lo peor Que no hay quien te dé la mano si eres pobre Es por eso que me gusta ir De pueblo en pueblo De rancho en rancho De ciudades en ciudades Para cantarle a mi gente Si, porque esta es mi gente Que por nada dejo Aunque así volviera a sufrir igual Lo juro que sí Soy cabal y sincero les digo Yo era brado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo No 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 But Go No Gracias.